El día de hoy, el presidente municipal, licenciado Víctor Manuel Vázquez Tapia, brinda entrevista a Canal 2. Tocamos el tema de su próximo segundo informe de gobierno, el domingo a las 10.30 de la mañana en la plaza principal. El día de ayer iniciaron las clausuras de los cursos de verano en la Casa de la Cultura Maximiliano Zavala. Hoy se clausuró el curso de natación que lleva 26 años realizándose por parte de la maestra Carmen Aguilar, esto en el Banero Equidal de Puro Andiro. Con eficacia se transforma Michoacán de Ocampo. Que traemos la información del día de hoy, viernes, yo parte de los avances que tenemos para todos ustedes. Gracias a Dios, es viernes. De regreso nuevamente ya este día con el noticiero para todos ustedes. Gracias por su comentario, seguimos llevando lo mejor de Canal 2 para toda la gente que nos sigue aquí en Puro Andiro, en México, en el Estado de Michoacán y más allá de las fronteras. Damos inicio a la información, el día de ayer se ve a efectos de la primera parte de la clausura de los cursos de verano en la Casa de la Cultura Maximiliano Zavala de Puro Andiro. Ayer estuvimos presentes y traemos el siguiente resumen. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal, Sofía? ¿Qué tal, Sofía? ¿Qué tal, Sofía? Estamos en calle Galeana 107 frente al colegio particular. Lo mejor en zapatos para tus niños, recuerda, solo en zapatería Zapkis. El día de hoy por la tarde continúa la clausura de los otros talleres, guitarra, entre otros más, cocina infantil, importante la actividad de la Casa de la Cultura Maximiliano Zavala. Hoy también se clausura el taller de mis vacaciones en la biblioteca. Tendremos toda esa información el próximo lunes en su noticiero Dios Mediante. Continuando con la información, el próximo domingo será el segundo informe de actividades del presidente municipal, licenciado Víctor Manuel Vázquez Tapia. Hoy lo entrevistamos, tocamos diferentes temas, entre ellos algo muy importante, las finanzas en el municipio son sanas. Aquí la entrevista. Bien, agradecemos al licenciado Víctor Manuel Vázquez Tapia, presidente nacional de Polandia, licenciado. Le agradecemos a esta entrevista ya pocos días del informe. Queremos platicar un poco con el licenciado, siempre accesible a los medios de comunicación. Licenciado, en primer lugar, son dos años ya de trabajo. ¿Qué significan estos años de trabajo para el licenciado, su familia, que también forma parte importante y en sí toda la administración municipal? Sí, Robert, bueno, pues gracias. Y bueno, pues es algo muy importante, muy significativo para un servidor y bueno, también para los quienes me acompañan en esta gran responsabilidad que nos ha conferido la ciudadanía. Y bueno, pues es hacer un stop y revisar, hacer una revisión del plan de desarrollo municipal y ver los avances que hemos tenido en él. Y obviamente, pues rendir a la ciudadanía sobre el estado que guarda el municipio en todos los rubros. Entonces, es algo muy importante, sin duda que han sido grandes los avances, muchos los aprendizajes, cosas muy positivas. Y sobre todo, lo que más destaco, pues es siempre la colaboración, el apoyo de la sociedad, de la sociedad en su conjunto. Entonces, pues es algo importante para nosotros. Y bueno, sin duda que para la familia de un servidor también, toda vez que mi esposa está entregada también al 100% dentro de, como presidenta honorífica del DIF. Y bueno, pues mis hijos, pues ahí resienten un poco. Y bueno, pues estamos, estamos con toda la actitud, con una actitud muy positiva, muy echados para adelante, con mucho ánimo, con mucho entusiasmo. Con un buen sabor de boca de estos dos años que la ciudadanía nos ha dado la oportunidad de poder ocupar esta enorme responsabilidad de ser sus representantes. Licenciado, un tema que siempre se comenta mucho es la situación financiera. ¿Cómo recibió, licenciado Víctor Manuel Vázquez, las finanzas del municipio y cómo están al momento? Quiero decirte que recibimos sin pasivos y también vamos a terminar sin pasivos en esta administración. Es algo muy importante, es hablar de una administración responsable. No hemos tenido ningún problema financiero, pese a que el gobierno del estado a veces ha retenido un poco el dinero, sobre todo en los primeros meses que iniciamos esta administración. Que bueno, es recurso que nos llega de gobierno federal, pero que pasa por la Secretaría de Finanzas en el estado y que ahí se complicaba un poco. Pero bueno, ha estado fluyendo con un poco de retardo. Pero hemos estado bien financieramente, tenemos una muy buena planeación que nos ha permitido, pues, tener esos números negros que hasta hoy tenemos y no meternos en apuros como han pasado otras administraciones. O como sucede en más del 80% de administraciones en el estado de Michoacán. Licenciado, el equipo de trabajo ha respondido a las expectativas, sabemos que hay gente de confianza, es una facultad que tiene el presidente para escoger su equipo de trabajo. ¿Ha respondido a lo que pedía Víctor Vázquez? Efectivamente, bueno, pues hay, hay de todo, digamos. Yo a la ciudadanía cuando tuve la oportunidad de solicitar su apoyo y su confianza y la oportunidad para poder ser su representante, propuse ser una administración plural e incluyente. Y bueno, al principio de la administración se hizo invitación, no nada más a gente que emanaba de mi partido, sino a gente que, bueno, tenía o emanaba de otros partidos o que no tenía partidos. Y bueno, pues, se han hecho algunas modificaciones en el camino, algunos siguen todavía. Y bueno, efectivamente, pues deben de ser gente de la confianza de un servidor. Y bueno, pues yo creo que hasta el día de hoy, en términos generales, creo que han hecho un gran esfuerzo. Han dado buenos resultados cada quien en su rubro. Y pues para prueba, pues podemos constatar los números, ¿no? Entonces, considero que ahí vamos, que Puro Andiro se ha caracterizado por ocupar muchos de los primeros lugares en muchos rubros a nivel estatal. Y bueno, pues eso es un buen indicador de que el equipo está trabajando. Decirles también que se ha trabajado prácticamente con el mismo personal, sobre todo en obras públicas, en tesorería. Y se ha ejercido más del triple del recurso que ejerció la anterior administración en parte 2014 y 2015. ¿Esto qué significa? Pues más trabajo en todos los aspectos. Los supervisores de obras, pues tienen que supervisar más obras, estar más al pendiente. Y obviamente en tesorería también se genera un gran trabajo, una gran carga de trabajo. Y bueno, mi reconocimiento para ellos y para todo el personal. Creo que vamos muy bien y se han hecho los cambios que se han necesitado en el momento que se han requerido. Consideramos que han sido para bien, para poder brindar una mejor atención, un mejor servicio y para poder dar mejores resultados a la ciudadanía. Licenciado, sabemos que su administración ha sido objeto de algunos comentarios del trabajo. ¿Cómo recibe el licenciado Víctor Vázquez esos comentarios? Algunos en veces no a favor, otros sí. ¿Cuál es su postura, licenciado? Bueno, pues vivimos en un país democrático. Yo soy un demócrata y para mí son muy respetables los comentarios que haga toda la ciudadanía. No podemos omitir algún comentario, ni mucho menos tenemos que ocuparnos de ellos y tratar de mejorar si hay que mejorar. Yo creo que ha sido una característica de esta administración el tener humildad y también saber reconocer cuando nos equivocamos. Porque ese ha sido un gran error que tienen los gobiernos que desafortunadamente se enganchan en los problemas y quieren confrontar. Y en la confrontación nos lleva al vacío de poder, nos lleva al encono, nos lleva al choque entre sociedad y gobierno y no nos permite avanzar. Nosotros no, escuchamos, atendemos y vemos la posibilidad de resolver si hay que resolver. Hay muchas cuestiones sobre todo a través de redes sociales que ahora se dan, que bueno, pues son falsas, que no tienen alguien quien esté dando la cara por ellas y esas pues se desestiman, esas no se toman en cuenta por esa misma razón. Pero todas las personas que hacen un comentario, para nosotros es muy importante, sea bueno y también si es algo que nos tengan que corregir, que señalar, pues claro que para eso estamos, para escuchar, para atender y ellos son los patrones al final de cuentas. Entonces, pues en esta administración ha habido apertura para todas las voces, para todos los comentarios y para nosotros somos bienvenidos y respetables. En Foto Universal tenemos el más rápido y mejor revelado digital en solamente 15 minutos. Contamos con material fotográfico, cámaras de video, cámaras digitales. Tú como ellos nos conocen, ven a Foto Universal. Cubrimos cualquier evento social en Purándiro y toda la región. Estamos en Avenida Independencia 136, esquina Manuel Villalonjín, en el centro de Purándiro. Foto Universal, calidad digital a tu alcance. Licenciado, antes de que nos comente el horario y la invitación oficial al informe del próximo domingo, pues nada más que nos comentara cómo ha sido su relación con los demás ámbitos partidistas. Ha habido respeto, ha habido organización, se lleva bien con todos, la ciudadanía es plural. Claro que sí. Creo que ha sido una característica de esta administración decirte que el 98% de los acuerdos que tenemos en Cabildo han sido de manera unánime y eso sin duda es una muestra de los acuerdos que se han tomado y que se ven reflejados en la sociedad. La gran madurez política que han tenido los diferentes actores, en este caso los representantes de los partidos en el Cabildo, en esta administración y bueno, mi mayor reconocimiento por esa gran madurez y en gran medida pues es obviamente por la buena comunicación que hay informando en tiempo y forma para que no haya especulaciones, para que no haya mala información y bueno pues ha sido de respeto pero también ha sido, quiero decirlo, de un esfuerzo, una sinergia, una unión de fuerzas entre todos que nos ha permitido dar mayor respuesta a la sociedad de Puro Andiro. Entonces, este ha sido, vuelvo a repetir, de mucho respeto y ojalá que podamos seguir por ese camino toda vez que es el que nos ha permitido tener la gobernabilidad, la gobernanza que por cierto es muy importante mencionarlo, durante muchos años Puro Andiro pues vivía en la ingobernabilidad y hoy pues ellos son factor determinante para que nuestro municipio haya gobernanza, haya gobernabilidad, haya desarrollo y haya crecimiento. Entonces, mi reconocimiento para todos y bueno pues es de respeto y de apoyo. El trato, su trabajo, cómo ha sido el apoyo por parte del gobierno estatal, gobierno federal, han tenido también trabajo conjunto, licenciado, sabemos que hay diferentes emasión de partidos políticos, pero cómo ha sido gobierno estatal y gobierno federal. Bueno, pues creo que ha habido una buena coordinación, un trato respetuoso, institucional, que bueno, nos ha permitido avanzar. Obviamente el gobierno federal a través de programas, obras y acciones en el municipio, pues sin duda nos viene a fortalecer mucho y hemos tenido acercamiento constante a través de sus delegados, a través de las secretarías a nivel central en la Ciudad de México. Y bueno, creo que ha sido un trato que nos ha permitido crecer. Y con el gobierno del estado igual, hemos tenido un trato institucional. Y bueno, pues hay muchos proyectos en puerta que tenemos que atender y que sin duda sirva para que Puro Andiro pueda detonar, no solamente en el municipio, sino en la región. Y también ha habido algunas obras, en este caso, como lo es esta carretera que hizo el gobernador de 8.2 kilómetros, de Puro Andiro, Morelos, que fue de Puro Andiro al Rincón, donde bueno, eso considero que ha sido el apoyo más importante del gobierno del estado, cosa que agradecemos al gobernador y que pues también exhortamos para que podamos tener vías de comunicación adecuadas, para que con ello se garantice la seguridad de la ciudadanía. Y obviamente que se puedan comercializar los diferentes productos que se hay en la región del municipio de Puro Andiro y que con ello se fortalezca la economía de esta región. Entonces ha sido un trato institucional de respeto y bueno, pues tratando de cogobernar. Bueno, pues ahora sí, invitar al informe, al licenciado, horario, lugar y pues a la gente que nos ve. Sí, Robert, hacer una atenta y cordial invitación a toda la ciudadanía a que nos acompañe este domingo 13 de agosto a las 10.30 de la mañana en la plaza principal. Es muy importante su presencia para que sean testigos del segundo informe de gobierno, que sepan de los avances que se han tenido en el plan de desarrollo municipal, de los logros que se han alcanzado y también del estado que guarda el municipio. Entonces pues yo me daría mucho gusto que los ciudadanos del municipio Puro Andiro pudieran estar presentes. Ojalá que pudiéramos tener su honrosa presencia. Te quiero platicar lo que está pasando en Michoacán. Michoacán está transformando su realidad para que los alumnos tengan educación digna y de primera calidad. Con escuelas más equipadas y profesionales más preparados, Michoacán sienta las bases de una realidad diferente para todos. Porque Michoacán tiene un gobierno al que le importa a su gente. Voltea a ver a Michoacán. Aquí están haciendo las cosas bien. Ahí pues recuerde, el próximo domingo 10.30 de la mañana tendremos la transmisión, desde luego, del segundo informe de gobierno del presidente municipal a través de Canal 2 para todos ustedes. Transmisiones especiales de Canal 2, la voz y imagen de Puro Andiro. Antes de continuar con la información, quiero mandar un saludo muy especial, porque nos lo pidieron, como no, de parte de nuestro amigo Chucho Barajas, que está por allá en Estados Unidos, y de parte de un saludo muy especial para nuestro amigo Alfonso Barajas Arroyo y su señor esposa Laura Delegado Castillo, que el día de mañana cumple 25 años de casados y que tendrá su misa a las 6 de la tarde en la parroquia del Señor de la Salud y a posteriormente un convivio con la esponcho y su señor esposa 25 años de casados. Eso nos lo pidieron cumpliendo con ustedes. Continuando con la información, el día de hoy también se ha hecho la clausura de uno de los cursos de natación que tiene bastantes años, 26 años realizándose por parte de la maestra Carmen Aguilar. Allá estuvimos en el barrio de Gila Los Arcos y tenemos la entrevista. Estamos muy contentos con el logro del objetivo programado al inicio de este curso de verano, ya que logramos que en un 90% todos los niños nadaran, el otro 10% son niños de 4 años que logramos que subsistan dentro del medio acuático, que no tengan ningún percance. Esto se debe a que las capacidades físicas del niño todavía no están en completa madurez, por eso los niños no logran coordinar todavía los movimientos, pero los niños de 7 años en adelante todos están nadando, muy satisfechos con el curso. Maestra, a final de cuentas, ¿cuánta gente tuvo en los cursos de verano? Sabemos que hay infantiles, juveniles, adultos. Un promedio de 110 personas acudieron al curso, incluidos los adultos, que el día de hoy por la noche tenemos la clausura con ellos. Vuelvo a repetir, muy satisfechos, el trabajo está plasmado ahí en el logro de los objetivos, se cumplió. Maestra, sabemos que la gente ya conoce, pero usted está certificada, además tiene un equipo de trabajo que la acompaña y es importante en este curso. Definitivamente nosotros contamos con el equipo de trabajo de ACA, así como se ha decidido denominar al club, con maestros certificados. Nos estamos yendo a certificar de manera periódica en la asociación A Dar Sin Fronteras, a nivel nacional, entonces no tenemos este problema, porque todos los maestros tienen el conocimiento al nivel y a la altura, están certificados también como salvavidas en aguas abiertas, entonces contamos con un gran equipo y un gran conocimiento. Maestra, los nombres de su equipo de trabajo. Bueno, son mis hijos, sin ellos no sería posible esta situación, es el licenciado Arturo Servín Aguilar, el joven Luis Darío Servín Aguilar, mi hermana, la licenciada en Educación Física, Elia Aguilar Godínez, el licenciado en Educación Física, Pablo Esquivel Hernández, la licenciada en Diseño Gráfico, Fernanda Aguilar Godínez, la licenciada en Educación Física, Yacela Adriana Betancuro Osorio y tu servidora. Maestra, no es nada más recordarle la importancia de saber nadar y es uno de los aportes más completos. Definitivamente, yo siempre digo que los papás no lo deben de ver como una inversión que no tiene caso, es una inversión que viene a solucionarle la vida a muchos niños, si el niño que sabe nadar no está exento de sufrir algún percance en el agua, pues con mayor razón los que no pueden defenderse, por eso los invitamos a que siempre que conozcan que alguien esté dando un curso de natación, cerciórense de que esté certificado, cerciórense de que realmente tenga los conocimientos básicos, pero sobre todo cerciórense de que les vaya a dar resultados. Maestra, por último, un mensaje a los padres de familia que vinieron casi diario y hoy más que nada con la clausura. Yo quiero agradecer al equipo de padres de familia del Club ACA porque la confianza que ellos depositaron en nosotros es invaluable, finalmente creo que se van muy satisfechos con los resultados, que más puedo yo decir como instructora y responsable del curso, lo cumplimos como debe de ser. ¿Y cierran con un convivio, maestra? Y cerramos con un convivio como año con año, si tú te fijas la convivencia entre los padres de familia y alumnos, pues es muy grande, gracias a ellos por cooperar con todos los alimentos que se dan en este día, de manera gratuita y voluntaria y con muy buen sentido del humor. Satisfecha. Gracias a ti. ¡Venga, brújula, al revés! ¡Está lleno, 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 lleno! ¡Venga, lleno, lleno! ¡Venga, brújula, lleno, 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 lleno! ¡Venga, brújula, lleno, 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 lleno. Productos para diabéticos. ¡Venga, brújula, lleno, lleno, lleno. Recargas. ¡Aceptamos tarjetas de crédito y débito! ¡Contamos con genéricos! ¡Descuentos a personas de la tercera edad! ¡Visítanos! De lunes a sábado de 7 a 10 de la noche, domingos de 7 a 3 y de 6 a 10 de la noche. Estamos en el portal Morelos en el centro de Pulándiro, Farmacia Esquivel 60 años de atención, servicio y seriedad Te quiero platicar lo que está pasando en Michoacán Hoy en Michoacán toman en serio la educación Mirándose al futuro con mayor atención en sus jóvenes Brindando las mejores oportunidades para continuar sus estudios Siempre enfocados en fomentar el talento de cada uno de ellos Buscando un mejor mañana para todos Porque Michoacán tiene un gobierno al que le importa su gente Voltea a ver a Michoacán Aquí están haciendo las cosas bien Ahí también platicamos después de la entrevista con los padres de familia Pero antes de eso veamos cómo se transforma Michoacán de Ocampo En Cherán, el secretario de gobierno, Adrián López Solís Y de Salud, Elías Ibarra Torres Acompañados de la directora del Régimen Estatal de Protección Social en Salud Diana Celia Carpio Ríos Hicieron entrega del nuevo hospital integral Que contará con equipamiento e instalaciones modernas y de primera calidad Que beneficiarán a 13 demarcaciones de la meseta Purépecha Con una inversión de 73.3 millones de pesos Obra reactivada al inicio de la actual administración Gracias a las gestiones del gobernador Silvano Aureoles En Huetamo, el mandatario estatal Silvano Aureoles Conejo Realizó gira de supervisión por la comunidad modelo de El Chiguero Donde constató que se registran importantes avances En la construcción de la casa de salud La capilla, 76 viviendas Un jardín de niños y una primaria Obras que se prevé concluir este mismo año En Marabatío, el gobernador del estado Silvano Aureoles Conejo Supervisó dos terrenos para la edificación De la Universidad Tecnológica del Oriente de Michoacán Que beneficiará a jóvenes de los municipios de Contepec Hidalgo, Sinapecuaro, Tlalpujagua, Cengyo e Irimbo En Tuxpan, inició el Diplomado de Locución y Periodismo Dirigido a Comunicadores de la Región Oriente de Michoacán Durante la ceremonia de inauguración La titular de la Coordinación General de Comunicación Social Julieta López Bautista Resaltó que esta actividad Forma parte del compromiso De descentralizar las alternativas Para la formación y capacitación De este gremio En Morelia, se inauguró La 37ª Asamblea Plenaria De la Conferencia Nacional De Procuración de Justicia Encabezada por el Secretario de Salud Federal José Narro Robles Y el Gobernador Silvano Aureoles Conejo Además del Procurador General de la República Y Presidente de dicha conferencia Raúl Cervantes Andrade El mandatario estatal Destacó que el objetivo de esta Asamblea Es garantizar a los mexicanos Una justicia pronta y expedita Ahora sí, allí estuvimos Platicamos con los padres de familia Unas madres de familia Nos dan su punto de vista Acerca de este curso Que recibieron sus infantes Bien, mientras escuchábamos La opinión de dos madres de familia Pues vemos como comentaba La maestra Carmen Aguilar Rodríguez Esto termina con un convivio Donde los padres de familia Los pequeños, familiares y amigos Pues disfrutan los sagrados alimentos Desde el Pozole, Corundas Todo lo que ellas pueden traer Se disfruta el día de hoy En que termina la edición número 26 De este curso de natación Impartido, como ustedes saben Por la maestra Carmen Aguilar Y todo su equipo de trabajo En este día Así se vive este día En que termina el curso Aquí en el Banero Ejidal Los Arcos de Puruandio Vamos a tratar de ver Otras más madres de familia Que hagan traídos pequeñitos Este día al curso Para que nos comenten Cómo viven el desarrollo del mismo De este curso de natación Que recuerde Es muy importante Son 26 años O sea que la maestra Carmen Aguilar Y su equipo de trabajo Lo realiza en Puruandio Pionera en la natación Además lo más importante Es equipo que está certificado Y constantemente se capacitando Así conviven pues Después de que termine el curso Usted puede ver Así que hay de todo Y están disfrutando este día Vamos a ver una de las más Por aquí está Rosy buenos días Rosy coméntanos ¿Trajiste algún niño al curso? Sí traje a mis dos hijos ¿Qué edad tiene tus hijos Rosy? El niño va a cumplir 12 Y la niña tiene 7 años Coméntanos ¿Ya sabían nadar los niños? No nada 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 Este De hecho el niño me impresionó Porque sabe muchísimo La niña va más o menos ahí Pero el niño ya De plano se soltó ¿Qué te motivó a traerlos Rosy? Me animó porque Los niños ya tienen Más que nada la confianza Para uno poder estar en algún lado Y dejarlos sueltos Libres a ellos Y con la maestra Pues porque ella Sabe mucho Tiene mucha experiencia Y es por eso ¿Cómo viste a la maestra en el curso? Súper bien Muy gritona Pero así es ella Por último comentábamos Sabemos que tuvo un costo ¿Valió la pena gastar en el curso? ¿El qué perdón? ¿Valió la pena gastar en el curso? ¿Tuvo un costo? Oh sí Si lo vemos y lo analizamos Pues no es mucho Porque son cuatro semanas Las que ellos están trabajando Y prácticamente no es mucho Y gracias a Dios Tenemos trabajo Que podemos solventar eso ¿Eli tu nombre completo? Elizabeth Solorio Lara ¿El que nos comenta Trajiste a un hijo A una niña A un niño aquí al curso? Sí, traje a mi hijo De nueve años Coméntanos ¿Sabía algo O nadar el niño? No De hecho Tenía mucho miedo Y este Superó Muy bien Que terminó su curso ¿Cómo viste el curso? ¿Cómo viste a la maestra Durante el tiempo? Sabemos que estuvieron al pendiente Con sus niños ustedes Excelente Yo recomiendo su trabajo Ya que tengo un niño mayor Y excelente Su curso de natación ¿Sí viste el avance De tu niño Cuando inició el curso Hoy que termina? Sí Muchísimo Él empezó con mucho miedo Y ahorita Pues Lo superó Y creo que Sabe nadar O se sabe defender Importante eso Saber nadar Que los hijos ya crezcan Sabiendo nadar Muy importante Este Que sepa nadar Porque Así uno Con más confianza Los deja entrar A las albercas Y este De todos Tenemos que tener Mucho cuidado con ellos Pero Estás más tranquila Dicen que Le comentaba No es un costo Es una inversión ¿Valió la pena El costo del curso? Muchísimo Este No es un gasto Que diga Híjole No Valió la pena Ver pagado este curso Y yo digo Que no es caro Vale la pena Mi nombre es Soy el señor Ricardo Garduño Flores Mónica que nos comente ¿Trajo algún niño Un hijo al curso? Sí Como ya es costumbre Este Traje a mi niña Al curso de natación Aquí con mi amiga La maestra Carmen Ella tiene 10 años Está iniciando Este Pues es la que sigue La que continúan Mis 3 hijos mayores También cursaron Aquí con la maestra Carmen ¿Qué le ha parecido El trabajo de la maestra Carmen Y su equipo? Ah no Es un trabajo Excelente Es un trabajo Excepcional Mi niña De hecho Venía de cero No se vea ni flotar Y Avanzó rapidísimamente Este Flotó Terminó nadando Y nadando bien Le comentaba La gente Tiene un costo Vale la pena Gastar en este curso Ah claro Por supuesto Por supuesto Que tiene Vale la pena Porque esto Es un trabajo Es una disciplina Que se les forma A los jóvenes En este caso Pues a nuestros hijos Entonces yo Recomiendo a todos los padres Que vale la pena El curso Esto y más Bien pues que mejor Que el testimonio De los padres de familia Y las madres de familia De este curso Pues así Cubrimos este curso Gracias a la maestra Carmen Aguilar Y todo su equipo de trabajo Y sobrevo Canal 2 Foto Universidad Presente en las transmisiones Señora Olvídese del lavadero Y de la lavadora Mejor vaya A lavandería Lisboa Tenemos lavado Y secado De ropa Por kilos Enredones de pluma Frazadas Cobertores Juegos de sábanas Ropa delicada Mantelería Hoteles Gimnasios Y más Planchado por docena O pieza Servicio de tintorería Vestidos de gala Bodas 15 años Cortinas Tejanas Y abrigos Estamos en la entrada Apurándido Calle Miguel Alemán Número 57 Abrimos de lunes a sábado De nueve de la mañana A siete treinta de la noche Servicios urgentes Teléfono Cuarenta y cuatro Treinta y cuatro Sesenta y cinco Noventa y uno Dieciséis Calidad y seriedad En nuestro servicio Visítanos Somos Lavandería Lisboa En Próndiro Bien Enhorabuena Pues gracias a Dios Es miércoles Llegamos a parte final De su noticiero Por el día de hoy Antes de despedirnos Saludos a toda la gente Que nos ve más allá De las fronteras Gracias por sus comentarios Una felicitación A todas las peregrinas Que ya hoy llegaron A los pies de la maronita La Virgen de Guadalupe Este año no pudimos Acompañarlas hasta México Esperemos Dios mediante Cuando vayan los peregrinos Están presentes Allá en la Basílica de Guadalupe Una felicitación A todas las peregrinas Que hoy por la tarde No se regresan Mañana no se los olvide Tienen la salve por la noche Se reunirán en el arco De la calzada Al santuario Para ahí venirse en procesión A la salve Cumpliendo una planeación Más felicidades Gracias a la Virgen Morenita También a Canal 2 Por haber estado con ustedes Esos días allá En su caminar rumbo Al Tepeyac Antes de despedir Nos dejo con unas imágenes Que grabamos Cuando acudimos al balneario De lo que es la parte Del arroyo de la Guatibia Abajo del balneario Veamos las imágenes Imágenes de nuestro puro arte Los Camino ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Pásenlo, que pase, pásenla bien.